Pero bueno, ¿quién quiere enlaces sociales? Uff, menos mal, hay gente. Hay que devolver el DVD, se me ha olvidado hacerlo hoy, mañana lo hago. Reportera o pitonisa, la pitonisa subía. Y hoy no hay ajedrez espacial. La pitonisa su... ¡Un momento! Sojiro... Sojiro me pide entendimiento, ¿verdad? ¡Quietos paraos! Sojiro dice que no sube. Pero debería subir. No me lo marca por algo en particular. Pero se supone que tu necesitas tener 5 de entendimiento, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Debería intentarlo. Sojiro necesita 5 en... ¡Tenemos 5! Acabamos de subirlo. La siguiente pregunta es fácil. ¿Quién se considera el máximo poder en este país? ¿El primer ministro o tú en frente a la televisión? Para los espectadores que acaban de sintonizar, estáis viendo variedad en la ley. Ahora, ¿cuál es vuestra respuesta? ¿El primer ministro o yo en frente a la televisión? ¿El poder del primer ministro o el poder del pueblo? El pueblo se supone que tiene el poder, pero vamos, que es ficticio. La respuesta correcta es el B. Tú y yo somos los que manejamos este país. Que te lo has creído. El artículo 1 de nuestra constitución dice que la gente japonesa tiene la soberanía. El poder es tuyo. Puede que... Me busque un problema por decir esto, pero creo que todas las personas... Que cada una de las personas tiene el poder para cambiar la sociedad. Oh, así que lo has acertado. ¿Qué crees? ¿Cuento como ciudadano? No, cuentas como mascota. Uh, esto me aumenta el conocimiento. Buen trabajo yo delante de la televisión. ¡Oh! ¡Yujú! Conocimiento. Sabía que le quedaba poco. Tenía que quedarle poco. Gracias. Sou de la televisión tontunesco. Pero en realidad nos gobiernan los alienígenas. Así que que lo sepáis. Es todo un complot. Y los Illuminati por debajo de ellos. Pero bueno. ¿Soyiro? ¿Qué debería hacer con ese hombre? Tengo entendimiento. A lo mejor entiendo ya de qué coño pasa con el tipo este. Me duele la cabeza. Sojiro parece preocupado por el... Tío de Futaba. Está bien que meta las narices... En el problema de Sojiro y Futaba. Es evidente que sí. Siento que podría ayudarles con mi nivel actual. Así que vamos a hacer Sojiro. Ya que hemos subido la amabilidad. Y estamos subiendo todo el mismo día. Parece que tienes algo que decir. Siento que puedo mejorar el enlace social. Sí, por Dios. Hace años que no quedamos contigo tampoco. Porque los niveles 5 es una gran exigencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Claro que sí, hombre. Ahora necesitamos... Proficencia. Rápido para poder ayudar. Para poder quedar con Fuka. Su primer nivel. Su segundo nivel. Bueno, supongo que no hay de qué preocuparse. Ayúdame a limpiar. Sojiro cuenta como del equipo prácticamente. Nos da alojamiento. Ah, y Futaba también estaba por aquí. Futaba, ¿qué ocurre? No, es propio de ti que vengas tan tarde. Suele venir aquí. Nunca me he dado cuenta. Mira, Sojiro. Mira, Sojiro. La información bancaria del tío. La historia de transacciones. Detalles bancarios. Tengo un montón de... Suciedad. De información sobre él. De porquería. ¿Cómo te haces con estas cosas? Hackeando, por supuesto. El tío está metido en un montón de deudas. Nunca... Nos ganará en una mano. Básicamente no tiene nada para hacer contra nosotros. Ahora que tenemos toda su información. Esta es una ofensa criminal, idiota. Es que... No hay forma de que seamos capaces de utilizar esto en un... En una corte. En un juicio. Pero... Sé. Llevo todo este tiempo sabiendo. Toda la deuda que tiene. No... Va a intentar... Que... Él no va a intentar volver a ganar tu custodia. Así que no vayas haciendo cosas estúpidas como esta, ¿vale? Pero... Sojiro. Solo lo hice porque todas esas cosas que te dijo. Sobre eso. He estado pensando... Si... Lo peor fuera a ocurrir... Sobre eso he estado pensando. Cuando ocurrió lo peor... No estuve allí para ayudarte. Así que ya sabes. Tal vez... Haya... Algún sitio mejor para ti ahí fuera. ¿Algún sitio mejor? No se supone que tengo que estar aquí. Estoy estorbando... No, no es eso. ¿Tú tampoco me quieres, Sojiro? No es a lo que me refería. Solo... Pensaba que sería mejor por tu propio bien. Muy bien. Todavía tengo a anime y a mona y a todos los demás. Bueno... Estamos en ello. Puedes quedarte aquí a jugar con tus estúpidos granos de café. No te metas con el café que recupera ese peor. Dios, no sabe lo que dice Sojiro. No la tengas en cuenta. Oye, por allí no se sale. Se va para arriba a mi habitación. Le gustáis más de lo que le gustó yo. Tiene sentido, sin embargo. Vosotros sois la que la salvasteis después de todo. ¿Dónde? Me equivoqué. ¿Te equivocaste diciendo que a lo mejor no debería estar aquí? Ha salido un poco de la nada. No te ha dejado que te expliques, pero aún así ha sido una forma un poco... rara de empezar la conversación. No te voy a mentir. Realmente intento preocuparme de Futaba. O sea, ocuparme de Futaba. Miras de dónde me ha llevado. Ya, pero tu forma de contestarle no ha sido... Me dije a mí mismo que ella era el motivo por el que se vivía... haciendo el curry de Wakaba aquí. ¿El live stream está yendo mal? No por mi cuenta, se supone. Pero en el fondo... Creo que solamente era una excusa para mantenerme distante. No sé de dónde ha salido todo esto, pero ya digo, la has cagado un poco. Al final del día, el café y el curry que a la gente le gustan tanto son solamente excusas. Puede que tengas razón. Eso no es cierto. Aún así están deliciosos. No menosprecies el curry de Wakaba. Está cojonudo. Y dan SP, maldita sea. Por lo menos el café. El café es la polla. Que no hacemos nunca, pero porque tengo refrescos a casco borro. No te metas con el café. Está delicioso. Eso es porque paso más tiempo en esta cafetería de lo que he intentado hablar con Futaba. Voy a salir a fumar. Intentaré calmarme un rato. Siento dejarte esto a ti, pero puedes ir tras Futaba por mí. Debería ir para arriba. Deja de sentarte así. No puede ser bueno. ¡Anime! ¿Estás bien? ¿Te has calmado? ¿Quieres hablar? No era la buena. Ya, hombre. Las otras dos opciones eran mejores, maldita sea. No, el café es guay. Ya no, pero no es de lo que estamos hablando. Aunque el café es cojonudo. No, está SP. Es lo único que me hace falta. Es casi como si tuviera placenta. ¿Quieres hablar? Sí, gracias. ¿Sabes? Mamá solía hablar de... Solía hablar un montón sobre Sojiro cuando era pequeña. Lo bueno que era haciendo curry, lo interesante que era hablar con él, lo recuerdo todo. Incluso recuerdo cómo sonreía cuando hablaba sobre él. A mamá realmente le gustaba Sojiro. Le he dicho unas cosas horribles esta noche. No es culpa suya que ocurriera el incidente de mamá. No es su culpa que me apartara del mundo. Y por culpa mía, Sojiro ha perdido un montón de pasta. Solamente pensaba que sería capaz de quedarme aquí con él si el hackeo funcionaba. Vamos a hablar con él. Deberías decirle eso a él. Oh, vosotros doy sus una pareja extraña. Una pareja incómoda. Esto es, vamos que en plan, a hablar los dos con él y le repites eso. Deberías decirle eso a él. Pero esto es en plan, te acompaño. Y esto es en plan, deberías decirle eso a él, no a mí. Y esto no es nada en absoluto. Un poco más el uno, vamos a hablar con él, venga. Sí, tienes razón. Futaba, puedo pasar. No me ha dado puntos, no puedo evitar haber visto... Ah, claro, te exigeno este enlace, es el de él. Soy Hiroyo. Mira, lo siento por lo que acabo de decir. Y bueno, si te parece bien, quiero que te quedes aquí para siempre. Y por aquí quiere decir en su casa, esta es mi habitación. Que tampoco es mía de verdad, esta hoy de prestado, pero bueno. ¿Para siempre? Sé que puede ser más divertido vivir con gente de tu edad, como anime. Pero lo haré lo mejor que pueda, para ver las cosas de tu perspectiva. Así que te quedarás conmigo. Tienes unas reacciones que no son normales, aunque muchas cosas no son normales de ti, Futaba. Se supone que era una especie de declaración. ¿Qué vas? Deja de reírte. Están... Problemática, tan cansada. Eres tan... Sí. Me... Tan agotadora, como siempre. ¡Ey, soy Hiro! Sé que te he causado un montón de problemas, pero realmente quiero estar aquí. Así que vamos a continuar viviendo juntos. Futaba. Siento no haber dicho eso antes. Ya no me acuerdo de cómo fue abajo, pero... Ay, gracias por acoger a alguien tan horrible como yo. ¿Estás seguro de que soy suficientemente bueno? No quiero a nadie más. No quiero a nadie más. Eeeh, ¿cómo se diría esto exactamente? Pero sí, suena todo como una declaración. Es todo extrañísimo. Pero... Puede que no sea refinado, pero intentaré. Pero estaré allí para protegerte. Sí, pero por parte de ambos. Es todo muy raro. Así que puedes quedarte conmigo tanto como quieras. Para siempre, si quieres. Lo haré. Para siempre. Y no puedo esperar para continuar medio viviendo contigo también. ¿Te animé? Ah, ya casi es la hora del live stream. El director va a estar esta semana. Me voy. Adiós. Ah, ok. Era tan ignorante. Toda mi vida he estado... Cogiendo a la salida más fácil para evitar esta clase de conflictos. No... Defendí a Wakaba cuando sabía que algo extraño ocurría. Y tampoco te defendí antes. O tampoco te defendí a ti tampoco. ¿Me defendiste cuándo? ¿Dónde? Si me has acogido y... ¿Cuándo? ¿Qué? En su lugar... Fui diciendo sobre cómo no puedes luchar en contra de las leyes de la sociedad. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo simplemente deberías aceptar... Las cartas que te ha entregado la vida? Pero... Pero eso no es nada más que... Meras excusas para mantenerme... A raya. Me dieron... La forma fácil de salir de los problemas, vamos, cuando lo necesité... Cuando lo necesitaba tanto. Tal vez... En lugar a todas estas mierdas, todas estas cosas del café, debería haberte estado enseñado... Debería haberte estado enseñando... Cómo no, cometer los mismos errores que cometí yo. Y aquí estoy, otra vez, enrollándome, pero... Siento... Que he conseguido... Dejar muchas cosas... Atrás, superar muchas cosas hoy. Gracias por hacerme realizar... Por... Hacerme darme cuenta de lo que es importante en la vida. Yo no hemos hecho nada exactamente, pero siento que el vínculo ha mejorado. Guay. Pero del live stream, supongo que se refiere al live stream que hacen ahí en Japón... Típicos de... No sé, pero... Hacen mucho live stream de cosas... Los... Para... En lugar de eventos hacen como live stream larguísimos... De... Casi cualquier cosa. En nivel 7, bastante. Pero bueno, sí. Todo raro. Muy bien, será mejor que no vaya a casa también. No te quedes hasta demasiado tarde, ¿ok? No quiero que... Tras noches... Y siento que me sube el entendimiento, por... ¿Por qué me sube el entendimiento si me pides entendimiento de nivel 5 para quedar contigo? Qué cosa más tonta. Maravilloso. Sobre las clases online... Hacen un... Y ha dicho algo de un director. Director de clases... ¿Hace clases online? Ni idea. Da igual. Muy bien, comenzamos las clases. Continuaremos desde el último día. Creo que esto es una hora que me va a dejar Kawakami. Ahem. Mister Sumaru, por favor, vaya a la oficina del profesorado de inmediato. Lo de siempre. Últimamente me da muchas horas libres. ¿Qué? Puedo hacer herramientas. Me puede sentir... Me puede venir bien. No sé de qué se trata esto. O sea, mejor que estudies por vuestra cuenta hasta que vuelva. Sí, definitivamente voy a estudiar. Mira cómo estudio. Kawakami nos ha dado una hora. Infiltración... Libro. Mierda, tenía el libro a punto de terminarlo. Me hace falta también para Fuka, así que eso. Esto mismo. Ah, debería hacer ganzúas, lo más importante. No sé si voy a tener tiempo a hacer varias cosas. Tenía que haber priorizado las ganzúas, nunca me vienen mal. Ah, dos puntos. Uhhh, casi. All right. El libro que estábamos leyendo, ¿qué me daba? ¿Gallas o Proficencia? Proficencia también, ¿verdad? Y creo que me daba tres puntos. Bueno, siempre habrá otra oportunidad para leer el libro. Tengo que devolver el DVD, no lo he devuelto aún. Dios, no saben... ¿Por qué me han llamado? A todas formas, es hora de retomar la lección. Kawakami nos ha ayudado a conseguir tiempo libre lo de siempre. El libro que estábamos leyendo también me da Proficencia. A lo mejor debería haber leído el libro, pero... El libro... Siempre podemos pillar sitio en el metro con un poco de suerte. Se supone que quedan siete días. Gracias, gato. No sé cómo me las apañaría sin ti. Quiere quedar... Yusuke. Y Fuka sigue estando atascada. O la doctora. Yusuke o doctora. Yusuke no sube. La doctora sí. Así que esas son nuestras opciones. Voy a devolver el DVD. Esta vez sí. Que no se me olvida ya. Y a ver si tienen el... La lotería. Tomates. Había que ir a por los tomates el once del once, ¿verdad? Creo que era Capicúa. Así que hoy es once del once. Esto es el doce. Volvamos más tarde. Voy a devolver el DVD. Voy a ver mis tomates. Y a plantar una zanahoria a lo mejor. A ver cómo son. Mientras, Yusuke o doctora. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer por ti? Devolver un DVD. Devolver el DVD. Y no voy a sacar ningún otro porque ya queda poquito. Para el siguiente evento. Pero iniciamos enlaces sociales. Ningún libro nuevo, ¿verdad? Por asegurarnos. Vale. Yusuke, Yusuke, Yusuke. Pues Yusuke. Pero antes... Los tomates. Quiero mis tomates. Dámelos, 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 dámelos. Míralos, están ahí recién. Tenemos que esperar hasta el día del anuncio. Me ocuparé de las plantas hasta entonces. Ya. ¿Quieres algo? Sí, necesito. Vengo por los verduras. Dame verduras. Eso me hace feliz. Estas ya han crecido suficientes. Así que podemos cosecharlas ahora. Aquí estamos. Han crecido también. Dame muchos. ¿Cuántos tomates? Ala, cómo has jodido hacer eso tan rápido. Tengo confianza sobre estos. Cuídalos bien y respétalos, ¿ok? Un tomate de nada más soleado de estos. Había como 50. Creo que mi parte podría ser un poquito más. Las semillas te las di yo, que yo sepa. A lo mejor no. Pero planta zanahorias. Zanahorias. Zanahorias para ver cómo son. Me recupera todo el SP. A uno nada más, pero todo el SP. Las plantas crecen mejor si hablas con ellas, ¿sabes? Crecer, ¿vale? Pues eso, sigue a ello. Yo voy a quedar con otra persona que no eres tú. No haber tenido unas exigencias tan grandes. No tardan mucho. El día 15 podemos venir a por ellas. Muy bien, lo estaré esperando. Fantástico. Ahora, Yusuke. Está viendo gente inquietantemente. Vale. No sube de nivel, pero bueno. Tenemos un abanico para él, así que podemos dárselo. Nuestra única opción es esperar. Aparte, creo que ya visité todos los sitios que tenía que visitar con él, ¿verdad? ¿Cómo planeas pasar el tiempo? ¿Quiero quedar contigo? Debes tener mucho tiempo libre si esa es tu decisión. ¿Voy a ver un poco a la gente? ¿Quieres unirte a mí? Pues creo que sí. ¿A dónde vamos? Vamos a mirar a la gente porque creo que he ido a todos los sitios que tenía que venir contigo, estoy bastante seguro. Tengo un abanico para ti, a ver si te gusta. Entonces está decidido. Hace mucho que no mirábamos inquietantemente a la gente. Yusuke está mirando con una luz intensa en sus ojos. Parece que observar a la gente es una buena fuente de información para él. No creo que mi vínculo vaya a mejorar todavía. Dime que te puedo regalar cosas. No puedo regalarte nada. ¡Ouch! Eso es malo. No va a subir de nivel todavía. ¿Deberíamos volver a casa? No se le pueden dar regalos a los tíos, aparentemente. Eso es... una lástima. ¿Por qué no han sido arrestados? ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno no tiene nada que ver con lo que está haciendo la policía. Arrastar a estos fantasmas de una vez. La... El... La dieta, el órgano de gobierno este. ¿Realmente se va a disolver en un momento como este? ¿No debería ser la prioridad de los ciudadanos? ¿Debería ser la seguridad de los ciudadanos la mayor prioridad, la prioridad absoluta? ¿Cómo se supone que nos vamos a sentir a salvo? Yo qué sé. No dirigéis ninguna cadena de restaurantes y estaréis a salvo, supongo. No es que matemos aquí a diestro y siniestro. Solo las que nos caen especialmente mal a los padres de compañeros. No. No.